Absolutamente todos los días vemos las imágenes públicas de personas o personajes puntuales en publicidades de productos reconocidos a nivel mundial. Ya sea en la calle o sentado en tu escritorio a través de una publicidad en YouTube, vemos campañas publicitarias, pero nunca terminamos por saber nada acerca de los protagonistas de dichas campañas y que quizás ellos han marcado en gran parte de nuestras vidas. Es por eso que en este video conoceremos más a fondo 5 personajes icónicos de publicidades de los que seguramente no sabes nada. Los sorteos de las tarjetas ya han sido dados a sus respectivos ganadores, pero tras la insistencia de muchas personas, sí, voy a hacer otro sorteo más de 2 tarjetas de Google Play entre todos los suscriptores. Me siento bien dándoles pequeñas cosas a todos ustedes que son los que hacen posible este canal. Sería como una especie de rey mago pero youtuber. Solo basta con suscribirte al canal y el mecanismo será exactamente el mismo y el sorteo en unos días cerrará en mi Twitter. Te deseo suerte y en breve, muy breve, se vendrá algo que creo yo les va a gustar muchísimo. Esténse atentos al canal. 5 personajes publicitarios de los que no sabes nada Kinder Quizás estemos frente al niño de ojos azules que más personas han visto a lo largo de los últimos años. Ya sea porque compramos un chocolate o nos topamos cientos de anuncios publicitarios acerca de esta golosina, al día de hoy la cara de este muchacho ya es moneda corriente. Pero para todos aún sigue siendo un simple niño, pero la realidad es que obviamente ya creció. Actualmente Josh Batson tiene 21 años y vive en Londres. Luego de que muchas personas se enteraran de que él fue quien en realidad protagonizó al icónico niño del paquete Kinder, su popularidad en las redes aumentó repentinamente, lo que también le abrió puertas, como por ejemplo al mundo del modelaje y declara estar muy contento con su vida actual. Gerber Sacada del logotipo principal de la marca Gerber, esta carita inocente de una bebé apareció en la publicidad de alimentos para niños y en cada uno de los paquetes sacados a la venta en 1930. Anna Turner, la bebé de la fotografía, hoy en día ya no es nada pequeña. Más bien cuenta con más de 90 años de edad e increíblemente ella sigue con vida y en perfecto estado. Inclusive es bisabuela y toda su familia colecciona los distintos empaquetados antiguos con su imagen. KFC Carlin Sanders, fundador de la cadena de restaurantes KFC y creador y autor legal de la famosa receta secreta del pollo frito, se convirtió por decisión propia en la mismísima cara principal de la cadena internacional de pollo frito. Se llegó a esta elección más que nada por una estrategia de la compañía que los respaldaba y sin problema alguno él aceptó la propuesta. Carlin falleció en 1980, pero aún después de su muerte su imagen no podía ser destronada y hasta el día de hoy sigue siendo un ícono reconocido por millones de personas. Tanto así que en Estados Unidos hace unos años atrás se realizó una encuesta en cientos de colegios y la imagen de KFC fue reconocida por todos los estudiantes en tercer lugar, tras papá Noel y Ronald McDonald, el payaso de la cadena de comida rápida. La vaca de Milka Posiblemente estemos frente a la vaca más famosa de toda la humanidad, y es que todos alguna vez la hemos visto. Milka tomó esta fotografía para la utilización de su marca a mediados de los años 90, y aunque no lo creas, el animal fue pintado a mano con manchas de color violeta. Hoy en día se hubiera usado un poco de Photoshop y listo, pero en ese momento esto era lo que había. La pintura luego de la sesión de fotos fue quitada y la vaca siguió viviendo tranquila su vida de manera normal en la granja de sus dueños, sin tantos paparazzis ni nada de atosigamientos por ser famosa. Marboro La imagen que se utilizó para la campaña publicitaria de los cigarrillos Marboro es la de Wayne McLaren posando con un cigarro en su boca con una vestimenta de vaquero. Esta imagen fue usada por la marca por más de 40 años, y esto dejó marcadas a las personas tanto que Wayne McLaren se posicionó en el puesto número 1 en el libro de las 101 personas anónimas más influyentes del mundo. Y un dato sumamente curioso es que Wayne murió en 1992 por cáncer de pulmón. Espero que el video te haya gustado, y si es así deja tu pedazo de me gusta acá abajo porque eso me ayuda un montón. Tampoco te olvides de suscribirte al canal para estar al tanto de todo y no perderte de nada, y hasta el próximo video. ¡Gracias!